Atentos a este sistema frontal que debiese llegar acá a la región metropolitana en las próximas horas y las autoridades se están preparando para sus posibles efectos, anunciando una serie de medidas también para prevenir ahí cortes en el suministro eléctrico, negamientos en especial ante la eventual caída de nieve en sectores donde no cae nieve habitualmente. Carola Garrido nos cuenta más, Carola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, y es por eso que para anticiparse y tomar todas las medidas del caso para evitar la mayor cantidad de problemas posibles es que hoy hubo una reunión muy temprano donde participó la ONEMI, también la gobernación, la delegación presidencial, hubo equipos también de ENEL porque sabemos que cuando hay viento o cuando hay mucha nieve que pesa sobre los árboles que cae también se corta la luz, así que bueno, ellos tuvieron una reunión bastante extensa esta mañana que duró por lo menos dos horas donde se encargaron de ver cuáles eran los posibles problemas que podrían surgir a causa de este nuevo sistema frontal. A los que están en su casa a esta hora, que no han salido, les contamos que ya se ha nublado en gran parte de la región metropolitana, está bajando también la temperatura y esa va a ser una de las principales características de este nuevo frente, que va a ser mucho más frío que lo que sentimos en la región metropolitana el fin de semana, cuando también llovió. De hecho, nos adelantaban que la máxima para mañana jueves aquí en Santiago solamente va a ser de 6 grados, así es que a prepararse para eso y a tomar también todas las precauciones que usted puede tomar en su propia casa, con los cuidados que pueden evitar cualquier problema. Se espera nieve en los sectores precordilleranos, se insistió también con eso hoy y es por eso que los equipos de emergencia están coordinando los trabajos, las cuadrillas especiales que van a salir. Y con respecto a la lluvia, nos decía, entre otras personas, el gobernador Claudio Orrego, que se van a preocupar puntualmente también de todas las personas que están hoy en situación de calle, 7.000, según él nos dijo, solamente aquí en la región metropolitana la idea, sabemos que no se les puede obligar, a ir a un lugar especial producto de la lluvia para protegerse de ella, pero sí se les va a extender esa posibilidad de que se puedan ir a estos lugares, a estos albergues para tener mayor abrigo y de esa forma también protegerse frente a cualquier situación que claramente les podría generar inconvenientes. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó él y lo que dijo también la ONEMI con respecto a este sistema frontal que, según se espera, dijeron su parte más intensa con la lluvia, por lo menos tendría que comenzar mañana a eso de las 8 de la mañana aproximadamente. Tenemos más de 7.000 personas hoy día viviendo en situación de calle en la región, más otras decenas de miles viviendo en campamento, esos van a ser los tres focos que tenemos, lluvia, nieve y un posible riesgo en el suministro eléctrico y, por supuesto, la emergencia social que, como aquí se ha dicho, a través del teléfono 800-104-777 y también del trabajo solidario de municipios y también de personas, es que esperamos enfrentar lo que va a ser un sistema frontal breve, pero muy intenso y muy complejo. Es un sistema frontal frío, baja temperatura, estamos expuestos a que nieve, ¿no es cierto?, particularmente de la precordillera hacia arriba, no se haría extrañar que cayera agua-nieve también en el valle. Ya lo decíamos que tenemos cortado el tránsito en San José de Maipo, cuesta echada seguramente a pasar lo mismo en la Cuesta de la Dormida, en evaluación permanente, farellones. Hoy día los niños están de vacaciones, seguramente van a querer ir al lugar, pero aquí lo que vamos a poner por delante es la vida de las personas, eso es lo que nos interesa. Y ahí el llamado a cada uno de los vecinos y vecinas de la región metropolitana a tener conductas preventivas. Claro, sabemos que hay muchos niños que en estos días están de vacaciones, pero el llamado que se hace, ayer lo escuchábamos, es a que no traten de subir a la nieve, solamente se va a dar el paso a residentes y eso es más que nada para evitar cualquier posible inconveniente, para que no vayan a quedar atrapados, para que no vayan a tener problemas con sus autos, así es que es por eso que las autoridades hacen hincapié en que la gente también escuche ese llamado. Son todos los municipios en realidad los que ya se están preocupando con bastante antelación del tema, entre ellos La Reina, estuvimos allí durante esta jornada con su alcalde, José Manuel Palacios, quien decretó emergencia comunal debido a este frente y a la posible caída, sobre todo, de nieve. Ellos dicen que en ocasiones anteriores, cuando ha pasado algo de estas características, han tenido bastantes inconvenientes, de hecho ellos también mantuvieron durante esta jornada una reunión con representantes de Enel por los cortes de luz, que probablemente, si es que cae nieve, como se prevé, podrían producirse. Así es que ellos también están trabajando en otros puntos que ellos ya han considerado como críticos, porque han tenido inconvenientes en ocasiones anteriores, hablaban entre otros puntos de la calle Vicente Pérez Rosales, entre Bilbao y Puelma, Padre Hurtado con Carlos Silva Vildósola, pintor Pacheco Altamirano y la calle Julia Bernstein. Ahí las cuadrillas van a estar atentas, van a estar trabajando durante la noche para estar atentos al llamado de los vecinos en caso de cualquier eventualidad. Escuchemos lo que nos dijo el alcalde también. Nosotros tenemos identificados algunos puntos que son críticos, pero eventualmente podrían darse otros. Si algún suminero se tapa con algún elemento, quizás también puede haber una inundación en lugares que nosotros no tenemos catastrados y es importante recibir esa información rápidamente. Y también el llamado a los vecinos a tomar los resguardos en cada una de sus viviendas, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros y por más reuniones que tengamos, no vamos a poder solucionar algunos temas que tienen que ver con la lógica interna. Revisar canaletas, ver que estén bien los techos, en fin, todo eso. Pensando en la lluvia, pero también que probablemente pueda caer niña. Bueno, reiteramos entonces a prepararse. Ya comienza a bajar la temperatura hasta ahora aquí en la región metropolitana. Debiera comenzar a precipitar esta noche. Sin embargo, como decíamos, las autoridades señalaron que se va a concentrar en pocas horas la lluvia. Esto sería mañana jueves entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Los equipos de emergencia, más que instruidos ya y preparados frente a cualquier eventualidad. Usted, si es que conoce el número de cada uno de los municipios donde vive, ¿cierto? Avisar en caso de cualquier problema, cortes de luz, anegamiento de calles, porque básicamente van a estar todas las cuadrillas muy alertas para poder acudir a solucionar esas emergencias. Claro, importante ahí, Carola, también tomar todas las medidas, tener linternas también a mano, porque revisamos la información en el año 2017 y ahí unos cortes de suministro eléctrico que duró varios días. Así que ojalá que no ocurra nada de eso, pero hay que estar preparados por cualquier cosa. Muchas gracias, Carola, por toda esta información. Ya estamos con Alejandro Sepúlveda para conocer qué es lo que nos espera esta tarde cuando llegan las primeras gotas del paso de este sistema frontal que va a dejar nieve. Sí, y que ya está dejando nieve. Ya comenzó a bajar la temperatura. Llegamos a 12 grados en Santiago, ya tenemos 10. Las gotas vienen en sectores ya de O'Higgins. Imágenes de la cordillera de Nahuel Buta, ahí entre el río Bio Bio y el río Imperial. Esa es la cordillera de Nahuel Buta, que para la gente de la zona central vendría a corresponder como la cordillera de la costa. Está nevando en sectores altos de la provincia de Mayeco, ahí en Angol. También en sectores como Santa Juana, que está a unos 90 kilómetros de Concepción, junto al río Bio Bio. Pero claro, está nevando en sectores más altos, también ahí en la cordillera de Nahuel Buta. Nieva en Pailahueque, sector ya más del valle, en la región de la Araucanía. Nieva también en Chiloé, muchachos, en los sectores altos cercanos a Castro. También hemos registrado nevadas allí, entonces. Nevadas puntuales en sectores altos de la región de los lagos, por ejemplo, en las alturas de Chiloé. De la región de los ríos, incluso opción que se mantiene hasta esta noche, ahí en la cordillera Valdiviana. En la región de la Araucanía, en la cordillera de Nahuel Buta. Especifico esto porque no tiene que ver solo con la cordillera de los Andes. Está nevando, por supuesto, la cordillera de los Andes en sectores precordilleranos. Hay gente que está aislada al interior de la cordillera y precordillera de la región de la Araucanía, en las regiones de Melipeuco, de Cunco, de Lonquimay, por la gran cantidad de nieve que ha caído allí. Pero además, tal como lo hemos pronosticado, está nevando también en sectores poco habituales del sur de Chile. Ya les contaré si nieva o no en Santiago. La vida solo pasa una vez. Llénala de calidad de vida. Además de contar años, haz que cada uno cuente. No esperes a que las cosas buenas lleguen. Mejor búscalas. Porque le añade hasta como 1,8 años de vida saludable para disfrutar al máximo juntos. Purina Doc Chau. Juntos la vida es mejor. Vamos a explicar esto de la opción de nevadas, que se están dando ya en el centro sur del país, desde la región del Bío Bío hasta la de los lagos. No, hasta Magallanes. No nos olvidemos, también ha nevado en Aysenia y en Magallanes. Pero la opción también se centra en la zona central, muchachos. Y para ello les voy a presentar a la señora Isoterma Cero. ¿De qué se trata la Isoterma Cero? Es esta línea que divide las precipitaciones en estado sólido, la nieve, de las precipitaciones en estado líquido, la lluvia. La Isoterma Cero, este jueves en la mañana, cuando comiencen precipitaciones de verdad intensas sobre la región metropolitana, se va a situar aproximadamente a unos 900 metros de altitud. Vale decir, desde los 900 metros caerá nieve. Para tener un par de referencias, por ejemplo, sacarlo de a poquito, está a 1.100 metros. Vale decir, en sectores poblados, habitados de Santiago, va a caer nieve. Pero no solo pensemos en la cordillera de los Andes o precordillera andina, sino que también en la cordillera de la costa, porque las santas cumbres de esta zona también va a nevar. Por ejemplo, en la Cuesta de la Dormida, también en el cordón montañoso del sur, en Angostura, ahí en Paine, en el cordón montañoso que está al norte, el cordón de la provincia de Chacabuco. En fin, en vastos sectores, a partir de los 900 metros, tanto de la cordillera de la costa como de la cordillera de los Andes, tendremos nieve durante la mañana. 570 metros es la altitud promedio de un Santiago que, por supuesto, tiene pendiente. ¿Está la opción de agua-nieve o de nieve en sectores más bajos? Eso se los cuento en un ratito más, porque antes les tengo que entregar el siguiente consejo. Hoy es tiempo de capacitarse y vivir grandes experiencias que recordarás toda la vida, para finalmente elegir el camino que tú quieres. El servicio militar, más que una obligación, es tu futuro, un compromiso y deber con tu país. Servicio militar, una forma de crecer, una forma de servir a tu país, dice la gente del servicio militar. Ya, miren esto. Muchachos, este jueves en la mañana puede nevar a partir de los 900 metros de altitud, pero durante la tarde del viernes, la isoterma cero puede bajar debido a las bajas temperaturas y llegar a los 600, 700 metros. Aquí tenemos algunos puntos de referencia para que se hagan una idea. Me gustó. Si tiramos una línea por la precordillera, desde el metro de los Dominicos, ahí en las Condes, hasta las Vizcachas en Puente Alto, de ahí para arriba, ya sobrepasamos los 700 metros. Puede entonces, mañana en la tarde-noche, caer agua-nieve en todas las comunas que están ahí, en sectores ya más bajos. Podría alcanzar, por ejemplo, sectores de Providencia, de Macul, de La Granja. Eso tarde-noche. En la tarde-noche. Porque en la mañana, la isoterma, como va a estar a 900 metros, va a nevar en la parte alta de La Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñarolén, La Florida, Puente Alto, además de sectores en la cordillera de la costa. Porque, por ejemplo, la gente de Curacabí se va a levantar y él, no en Curacabí mismo, pero en los cerros aledaños, va a estar nevando. Y en la tarde, la isoterma podría bajar a unos 700 metros. Si tenemos la isoterma a 700 metros, siempre hay que darle un margen de 200 metros en donde está la probabilidad de agua-nieve. Plaza Italia está a 550 metros. Por ejemplo, el Cerro San Cristóbal está a 880 metros de altitud. El Cerro Chena, en San Bernardo, 890 metros. Vale decir, en estos cerros-islas, así se llaman estos cerros que aparecen en la planicie, como el Cerro Chena o el Cerro San Cristóbal, está la opción de recibir nieve o agua-nieve también durante esta jornada de día jueves. Jueves tarde-noche. Vamos a ver entonces cómo va la cosa. Mire, Farellones. Qué linda imagen. Mañana va a estar nevando, pero full, en la cordillera de la zona central. Ya. Mucha precaución. Este es el pronóstico para hoy. Este es el pronóstico para hoy. Pero mucha precaución mañana en la región de Coquimbo. Porque además de los vientos que podrían llegar a 60 o 70 kilómetros por hora en la costa de esa región y también de Valparaíso, lloverá con mucha insistencia en la región de Coquimbo y la parte sur de la región de Atacama, con nieve en lugares bajos. Mucha precaución allí. También este fenómeno alcanzará la región de Atacama el viernes, pero antes este jueves tendrán vientos de hasta 60 kilómetros por hora, por lo que está la opción de tormentas de arena. ¿Estamos? Estamos. Ya. Hoy ya están cayendo algunas precipitaciones en la región de Valparaíso, pero en la previa. Ya. Son gotas prefrontales. Un canapé. Ya en la tarde-noche, correcto, llega la lluvia, que será cuantiosa también en Valparaíso. Mucha precaución con aquellos vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Ya vienen en Talca las precipitaciones, ya vienen en San Fernando, se vienen acercando. Esa región de O'Higgins. Desde la región de O'Higgins y esta tarde-noche llegan a Santiago, llueve en Concepción, nieva en lugares de la cordillera de la costa, la cordillera de Anahualbuta, la precordillera también de la zona central, ahí en Las Trancas, por ejemplo, en Chillán. Nieva en Chiloé y se va a mantener así. No en todo Chiloé, pero sí en los sectores más altos, lo mismo que en Patagonia. Y fíjense, Puerto Natales, 12 grados bajo cero con algo de nieve. No ha nevado mucho, pero hace un par de días llegaron a 19 grados bajo cero, batiendo récord desde que hay registros. Santiago de Chile, uno fue la mínima, la máxima se marcó al mediodía, antes del mediodía con 12 grados. Ya tenemos 10 a esta hora, cielo cubierto, después de las 8 de la tarde comienzan los primeros chubascos. Lluvia, 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 lluvia de verdad. Durante la madrugada y parte de la mañana de este jueves, hablamos después de las 3 de la mañana y hasta las 9, 10 de la mañana. Luego nos mantenemos con chubascos, siempre con la opción de nieve a partir de los 900 metros. Baja la temperatura, 2 de mínima para la noche de jueves a viernes, y ahí está la opción que la nieve o agua-nieve baje un poquito más de los 900 metros y ronde los 600-700. Eso hay que dejarlo en condicional, dependerá de la temperatura. Si esa temperatura baja a un grado, más abajo puede llegar. Y depende también del sistema frontal, de la potencia que todavía quede. Y también, exactamente. Precipitaciones que se mantienen gran parte del día viernes, día en que llegan hasta la región de Atacama, mucha precaución en el norte chico también. Y el sábado menos uno. Ya se está proyectando las máximas bien bajas, 7, 8, así que gorro, guantes, todo. Así que tempranito mañana comienza el cuento de la lluvia, así que si tiene que salir usted mañana, con las precauciones de precios. Alejandro, estamos claritos, bien didácticos, nos vamos a una pausa. Muchas gracias, hasta cualquier momento.